El suicidio es un problema de salud pública, que es un problema donde la sociedad también se tiene que involucrar y que nosotros como municipio de salud pública hemos estado trabajando muy fuerte en la detección de factores que inciden y que pueden terminar en el suicidio. Uno de estos es alteración del estado de ánimo, depresión, entonces nos dimos a la tarea de ir identificando lugares de la ciudad donde hemos tenido en años recientes problemas de suicidios, entonces nos fuimos a las escuelas secundarias y ahí estamos aplicando una pequeña encuesta donde podemos identificar este tipo de problemas de alteración del estado de ánimo, o de depresión, diferentes grados. Comenzamos a trabajar desde el último trimestre del 2014 y llevamos ya aplicadas alrededor de 10 mil encuestas, de los cuales más o menos un 8 o 9% es lo que ha salido positivo como alteración del estado de ánimo, de depresión. Les ofrecemos captar a ese muchacho para darles un apoyo psicológico o bien canalizarlo a alguna institución, si acaso lo tiene, para apoyo del especialista, del psiquiatra. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.